Estrategias para la evaluación digital Competencias Al finalizar el módulo, el participante habrá desarrollado o fortalecido la siguiente competencia Creación de evaluaciones digitales, incorporando buenas prácticas que ayuden a una correcta, segura e íntegra evaluación Dentro de los temas que revisaremos, tenemos el diseño y automatización de instrumentos de evaluación Rubricas digitales y listas de verificación Bancos de preguntas, aleatorización de preguntas, navegadores seguros, estrategias de integridad académica Estrategias de retroalimentación Tipos de retroalimentación, niveles de retroalimentación en las actividades digitales de aprendizaje Sistema de evaluación Se tendrán en cuenta dos criterios Evaluación teórica, que comprende el foro formativo en 10% Autoevaluación 1, 15% Autoevaluación 2, 25% Evaluación práctica, con el producto académico colaborativo, que puede ser de hasta tres integrantes, con el 50% Para la calificación final del módulo, ésta se obtendrá el 50% de la evaluación teórica y 50% de la evaluación práctica ¿Y tú? ¿Calificas? ¿Examinas? ¿Puntúas o evalúas?